Ok, este es un video super corto, nada que ver con el de los martes y solo porque como que necesito desahogarme con el asunto. Hace unos días un amigo me mandó este aparato, que les voy a dejar el link abajo, Arsenal. Es un aparatito que uno pone encima de la cámara y lo que hace es pensar por ti. Entonces le dice a la cámara, ah mira, es esta situación, entonces lo que debieras hacer es tal y tal y tal y tal. Y le indica todos los parámetros a la cámara para que tu foto salga perfecta. Me pasan un montón de cosas con este aparato, pero las más graves diría yo son las siguientes. Primero, ¿qué es lo que define una foto perfecta y por qué esta maquinita o el creador de esta máquina, que se supone es fotógrafo, sabría qué es lo que tú querías hacer en cada situación? ¿Por qué te interesaría tener exactamente la misma foto de toda la gente que tenga este aparatito? Es la misma cosa que me pasa con los teléfonos, no tengo nada contra el teléfono en sí, pero ¿por qué podrías querer tú eso? Es como, ah sí, hay agua, claro, todos queremos que el agua salga como una cosa sobada y un espejo así de abajo, todo así. No, hay veces que uno va a querer que se vean las olitas y no vaya a querer una cosa toda así. Hay veces que del atardecer vaya a querer solo el sol, hay veces que vaya a querer todo el cielo, hay veces que van a pasar miles de cosas. Ahora, obviamente supongo, no lo he visto como para retratos ni cosas así, pero supongo para paisaje, pero me cuesta entender que alguien querría eso. Esa es una cosa. Segundo, ¿por qué haría que otro haga la pega por ti? O sea, de nuevo, es parte de la gracia de la foto, es eso. Para mí esto es como comprarse una bicicleta atómica y pasarse la otra para que la ande en el minuto de los que hubo. O como yo decía, ya, ok, llegamos al lugar, toma, ándala tú y me contáis cómo era. Es lo mismo. O comprar un libro y pedirle a otro que lo lea y te lo cuente. Encuentro que no es la gracia. O sea, se me ocurren miles de analogías de cosas de eso. O sea, es como, el chiste es hacer la foto y ingeniárselas uno y aprender, para mi gusto, de nuevo, esta es solo mi opinión. Pero me parece incomprensible que alguien dijera, me voy a comprar esta cámara atómica y de ahí le voy a comprar este aparato encima para que le diga qué hacer. Y en el fondo mi única labor es llegar a donde voy a hacer la foto. No lo entiendo. A mí no me motiva especialmente la foto paisaje. Lo he dicho mil veces y no tengo problema con eso. Por lo mismo, no tengo problema en si voy a un lugar comprar una foto en Shutterstock, si voy a hacer esto en vez. O sea, en el fondo, para mí el desafío, dado que no hago fotos paisajes, es hacer esa foto. Y ingeniármela y decir, ok, y pasó esto y pasó esto otro y probé esto y no me resultó, probé esto de acá. Y sí resultó, increíble, bacán. Pero si lo que quiero es una foto bien tomada por alguien más, es más razonable comprarla en Shutterstock que ir hasta allá para que la haga otro, básicamente. O no sé. Yo hace tiempo que tengo esa postura, como que si tengo una foto sobre algo que no me interesa mucho, pero por algún motivo la quiero tener, prefiero sacarla de Google. Siempre va a haber alguien que ya la haber hecho súper bien. Entonces, ese no es el chiste. Para mi gusto, de nuevo. O sea, me cuesta entender que para alguien sea una gracia, pero el aparato se ha vendido como bestia. Así que supongo que para mucha gente es la gracia. Pero no lo entiendo. Así que eso. Que estén súper bien, por favor. Coméntenme qué es lo que opinan ustedes y qué... Ahora, me imagino que he dado a todos los que siguen de canales porque les interesa lo entero y qué sé yo. Así que supongo que todos lo van a encontrar ridículo. Pero me interesa ver distintas opiniones y tiene que haber gente que piensa distinto a esto, obviamente. Y me encantaría saber qué es y cómo lo ven para ver si logro darle una vuelta a esto en mi cabeza. Que estén súper bien y nos vemos luego en otro video. Chao.